Atención, atención. Terremoto político. La carta de Pedro Sánchez está haciendo hablar también al jefe máximo cargo de la oposición, el partido más respaldado por los españoles, Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular. Va a dar una conferencia de prensa y la vamos a ver en directo. Y vamos a reaccionar en directo porque la actualidad prácticamente es arrolladora y creo que me espero posiblemente, posiblemente, si Alberto Núñez Feijó es listo, vamos a ver aquí al Alberto Núñez Feijó más contundente con el fin de dar la estocada final a Pedro Sánchez y hacer que se marche. Vamos a ver si va a aprovechar la ocasión en una bola de match para Alberto Núñez Feijó que no puede desaprovechar políticamente y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Venga. Aquí estamos y lo vamos a poner en directo. Me dirijo a todos los españoles en nombre del primer partido de España, pero también estoy seguro en nombre de la gran mayoría de ciudadanos que, al margen de sus convicciones políticas, asisten con estupor al último espectáculo que el señor Sánchez ha provocado. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta. Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia del gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del gobierno de la nación, el primero. Repetir muchas veces lo que él llama derecha y ultraderecha para ver si la gente que le ha votado le perdona cualquier indecencia por cuestión de ideología, desaparecer, para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando, es una frivolidad inaceptable. Todo parece indicar que ha puesto en marcha una operación de supervivencia política, se busca movilizar a la gente bajo compasión porque ya no puede hacerlo por su gestión y ya de paso se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. Pero es que la imagen de toda una nación no puede secuestrarse para ponerla a disposición de la estrategia electoral y judicial del Partido Socialista. En ningún caso. Pero sobre todo insulta directamente a sus votantes porque considera que le permitirían cualquier cosa dividiendo a España en bandos. ¿Sugiere que detrás de esto está la oposición? No, está la justicia. En todo caso, si hay un partido detrás de todo esto, es el Partido Socialista Obrero Español el máximo y el único responsable de los hechos. En España nadie está al margen de la ley. Se apellide como se apellide. Ni los españoles aceptan dobles raseros. Ni parecen dispuestos a que se amenace su convivencia y su concordia por la supervivencia personal de nadie. Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir. No tiene principios sólidos, ni proyecto político, ni presupuestos generales. No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la realidad y a los valores democráticos. A la justicia, a la prensa libre, al pluralismo político, a todo el armazón institucional que hace de España una democracia plena. Es decir, enfrentado a la verdad. Si aún lo desea, todavía puede prolongar su agonía, pero no será más que eso. Una agonía de quien ni ayer, ni hoy, ni el próximo lunes ha estado a la altura que merece este país. El presidente del gobierno de España no puede dimitir, como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio. Señor Sánchez, ser presidente del gobierno de España, claro que merece la pena. Solo que no a cualquier precio, ni de cualquier manera. La pregunta no es si merece la pena ser presidente del gobierno de España. La pregunta es si merece la pena hacerlo como usted. Creo que hoy más españoles que nunca comparten conmigo la respuesta. Muchas gracias por su interés. Bien, este es el discurso de Alberto Núñez Feijó. Y yo he destacado aquí, apuntado varias cosas entre el móvil y el papel. Diez puntos clave del discurso de Alberto Núñez Feijó ante esta situación de anomalía. Ahora, estamos en una anomalía democrática, lo entendemos. Lo entendemos que un presidente del gobierno no puede, no debe comunicarse con los españoles a través de una red social, a través de su Twitter. ¿Por qué? Porque tiene una serie de mecanismos institucionales cuya obligación y cuyo cargo van implícitos. Y a través de los cuales debe de canalizar lo que quiere decir a los españoles. Bien, imagina como si tú en tu trabajo no estuvieras de acuerdo con algo de un compañero de departamento que te ha puesto en evidencia y lo ventilas en Twitter diciendo o en la red social interna, en el intranet de la empresa, diciendo que debido a lo que te ha hecho este compañero o esta compañera, te vas y te tomas cinco días de descanso. Te tomas ese permiso tú. Lo normal que se te entregaría una amonestación al primer día que te marches y no aparezcas sin haber pedido permiso y que definitivamente te encuentres la carta de despido, ¿no? Comunicada incluso en tu casa por Burofax, ¿no? ¿Cómo puede ser que un presidente del gobierno que debe dar el ejemplo de responsabilidad se comporte de una manera en la que ningún español se puede comportar en su trabajo y tiene un trabajo visible para todos los españoles? Se autoarroga una serie de privilegios autocráticos sintiéndose especial, sintiéndose casi que se lo debemos. Esto es lo que está diciendo en la primera parte del discurso Alberto Núñez Fijó. Tengo diez puntos y respecto a lo que te acabo de decir es cuando Alberto Núñez Fijó dice que España no se puede permitir, y ese es el primer punto, la primera clave, un presidente fijo discontinuo. Aunque no es un presidente fijo discontinuo, es un presidente que se ausenta sin permiso, como tú lo harías de tu trabajo, y que debe atenerse a las consecuencias. Debemos pedirle que se marche. Claro, está renunciando él mismo sin haberlo consultado en Consejo de Ministros, sin haberlo consultado con la oposición, sin haberlo hecho a través de los causes institucionales, a las propias responsabilidades que se les otorgan por el cargo que tiene. Y además me pregunto, ¿le va a eximir el hecho de utilizar el Falcon? ¿Vamos a haber registrado vuelos del Falcon estos cinco días? ¿Por qué? Si se toma ese permiso, entonces ese permiso no utilice los recursos de la empresa, es decir, los recursos que le damos nosotros por ser presidente. Si se toma cinco días, que no utilice siquiera la Moncloa. Si se ausenta de ser presidente, que deje de utilizar todos los cauces estatales. Esta es la primera parte, ¿no? La segunda parte, el segundo punto, el primer punto. El segundo punto habla de que España no se puede permitir esta... No ha hablado de vergüenza, no sé si han dicho descalabro internacional. Sí, porque la prensa institucional no se ha tragado, la prensa internacional no se ha tragado esto. Pedro Sánchez está haciendo el ridículo internacionalmente, sobre todo dos semanas después de haberse ido paseado por el mundo, buscando adeptos a la causa pro-Palestina, y haberse encontrado cerradas todas las puertas, salvo la de Irlanda. Y encima, ahora dimite. Todo el mundo le está viendo como un niñato adolescente. Entonces, ese es el segundo punto del discurso de Alberto Nunefejo. El tercer punto es... Dice, con esto, Pedro Sánchez está buscando la movilización. La movilización de la sociedad, sí. Está tratando de conseguir, a través de la movilización de la gente en las plazas, lo que no está siendo capaz, lo que sabe que no puede conseguir, a lo mejor, defendiéndose honradamente ante la justicia. Eso es un modelo chavista. Es un modelo autócrata que pretende conseguir que el pueblo le dé esa autoridad que la justicia, los hechos, por una serie de delitos, podrían negarle. Está tratando de tomar el poder a través del respaldo de la gente que le siga irracionalmente. Muy peligroso y muy responsable. Cuarto punto. Tratando de intimidar. Está tratando de intimidar a la justicia simplemente porque la investigada es su mujer. Está tratando de intimidar a la justicia utilizando su cargo porque están investigando a su mujer. Por tanto, aprovechando un cargo institucional, un puesto de poder para influir de manera irregular en los procesos judiciales. Cosa que no puede hacer otro ciudadano. Yo no podría tratar de influir con mi poder porque yo no dispongo de este poder. Es decir, está utilizando su poder como presidente para ponerlo al servicio de su mujer con el fin de presionar a los jueces que están investigando. Además, investigando bajo secreto. Tienen que hacerlo bajo secreto. ¿Por qué? Porque si no, si alguien se entera, podría tratar de influir. Imagina la presión que hay debido a ello, ¿no? Ese es el cuarto punto del discurso de Feijó. El quinto punto, asociado a esto, dice Feijó, no hay políticos detrás de esta iniciativa, sino que lo que hay detrás es la justicia. Sí, porque Pedro Sánchez está tratando de hacer creer a través de esa carta que son los políticos que están arrinconándoles, utilizando la justicia en su contra, ¿no? No, es un juez. Es un juez que ha abierto diligencias de acuerdo con una información que le ha llegado, que habrá estudiado, habrá analizado y habrá dicho, oye, vamos a abrir diligencias. Oye, y si Pedro Sánchez cree que no hay nada, que no se preocupe. Que no se preocupe. Quedará demostrado, ¿no? En fin, no entiendo esto. No entiendo por qué tiene que desacreditar la justicia porque simplemente quien está ahí es su mujer. Entonces no hay que desacreditar la justicia cuando quien está ahí es Pepe Lomas, que se defendió de un intruso en su casa y le disparó. Curioso esto, ¿eh? El... Tenemos el sexto punto de la frase, una frase pronunciada por Alberto Noñez Feijó. Nadie está al margen de la ley. Se apellide como se apellide. Asociado precisamente a ese trato de favor que se desprende, que Pedro Sánchez exige en esa carta por tratarse de su mujer, la persona investigada. Lo que no exigiría si se tratara de tu mujer que me estás viendo, o tu padre, o tu hermana, o tu hijo, o tu hija. Curioso. Pero Sánchez exige un trato especial a su mujer para... Simplemente porque es su mujer. Porque es la mujer del presidente. Tremendo, ¿no? Fíjate cómo tiene, digamos, tergiversada y alterada la percepción de cómo se deben usar las instituciones y de lo especial que deben ser tratadas en las personas que ocupan cargos de poder. Peligrosísimo. Séptimo. No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la realidad. Otra frase lapidaria de Alberto Núñez Feijó. Efectivamente, aquí Pedro Sánchez a través de esta carta está tratando de crear separación, ya te lo dije, y hacer que dos Españas se enfrenten en la calle y utilizarlos como drones humanos a sus acólitos. Y, sin embargo, Núñez Feijó dice que hay una cuestión importante aquí, que no. Lo que está enfrentando ese presidente es una realidad que no quiere ver. Efectivamente. ¿Por qué? Presa de un delirio, de una percepción distorsionada la que tiene Pedro Sánchez de la realidad. Siete. No puede dimitir porque no te dan la razón. Esta es otra frase lapidaria. La verdad que el final del discurso de Alberto Núñez Feijó ha sido brillante. No puede un presidente dimitir simplemente porque otros no le dan la razón. Está mostrando debilidad, está mostrando, sobre todo, egoísmo, está mostrando desprecio para el cargo que le ha sido arrogado por los Españoles. Noveno punto del discurso de Núñez Feijó asociado a este octavo es hay que dar la cara, un presidente tiene que dar la cara a los ciudadanos, ante los ciudadanos, incluso en las peores circunstancias personales. Tienes que hacer tu trabajo y tienes que seguir cumpliendo con tus responsabilidades. Todas las personas pueden tener problemas judiciales, problemas personales que hacen que se planteen lo que están haciendo, si merece la pena o no, evidentemente. Pero nadie tiene el derecho que se ha arrogado Pedro Sánchez de alejarse cinco días de su cargo con sus santos cojones morados, como suele decir, como se suele decir, ¿no? Tremendo, tremendo. Y lo último, el último punto clave del discurso de Alberto Núñez Feijó, siempre vale la pena ser presidente del gobierno, presidente de los españoles. Pero, tal vez, no valga la pena hacerlo al precio que usted ha decidido. Y tratando de tratar de arreglar, ¿no? Esa percepción distorsionada que tiene Pedro Sánchez de la realidad. Y diciendo a Pedro Sánchez, ¿no? Señor Sánchez, usted se está equivocando si cree que, si pone en duda si merece la pena ser presidente. Claro que merece la pena. Lo que pasa que el precio que usted ha decidido pagar para ser presidente es un precio por el que tal vez no merezca la pena, pero no ser presidente, sino no merezca la pena pagar ese precio. Usted ha decidido pagarlo. Y ahora se va a tener a las consecuencias. Superlativo Alberto Núñez fijó que, sin embargo, no ha hablado de una cosa y es ¿qué va a pasar con esos cinco días? Entiendo yo que él quiere dar una sensación de moderación. No me esperaba a otra cosa. Esa idea que yo había dicho en otro vídeo de tal vez es importante que salgamos a la calle y que España vea y que internacionalmente se vea que los españoles no quieran a Pedro Sánchez. Es mejor como fotografía a dejar a plazas libres y que la ocupen aquellos pocos que quieren que se vea la fotografía de gente que ruega a Pedro Sánchez estar. Yo entiendo que ese no es el camino de un moderado como Alberto Núñez fijó, de un tibio como Alberto Núñez fijó, pero sí que tendría que haber hecho un spoiler. en plan no se le ocurra llenar las calles y alertar a los españoles a que desatiendan toda invitación en este momento de grave crisis institucional que se abstengan de aceptar todo tipo de invitación a que salgan a la calle a manifestarse porque esto es lo que se pretende. Una de dos. O sacas tu gente a la calle o alertas a los demás con el fin de que no salgan a la calle y al menos haces ese movimiento en el tablero anticipándote. No lo ha hecho, no sé si lo ha hecho ahora en la rueda de prensa y creo que es un elemento que debería haber considerado puesto que creo que está precisamente en los planes de Pedro Sánchez hacer que la gente vaya a la calle y que eso podría distorsionar a nivel político la fotografía y la percepción y por tanto casi hacer sentir a Pedro Sánchez después el lunes en condiciones de decir venga os perdono la vida voy a volver porque me habéis dado mucho cariño. En fin, un presidente como ha dicho Alberto Noñez fijó con una actitud prácticamente adolescencial de me voy ya no juego porque no me estáis tratando como yo quiero y bueno tratando de extorsionar emocionalmente a los españoles con el fin de obtener sus beneficios que es en el fondo aferrarse a ese cargo al que tiene real apego. Bueno, esta es mi conclusión me gustaría saber qué opinas tú de esos 10 puntos clave del discurso de Alberto Núñez fijó cuál te ha gustado más escribe en los comentarios si te ha gustado el vídeo te invito a darle a like si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete la realidad está siendo arrolladora y estamos pendientes de grabar más vídeos conforme avancemos un saludo y nos vemos en el próximo dale a like compártelo suscríbete activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo Mua